Dramaturgo, actor, director, actual director del Instituto Nacional de Artes Escénicas un hombre que con apenas 31 años ha escrito unas 20 obras de teatro, varias de ellas premiadas sus obras han sido presentadas en Argentina, Brasil, Panamá, Perú, España, Francia y México sus textos han sido traducidos al francés, alemán, inglés y portugués y que está presentando esta semana el ciclo Radical Calderón ocho obras, cinco de ellas de su autoría hasta el próximo domingo 9 en Montevideo una semana intensa, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, muchas gracias Por favor, por favor, ¿cómo estás llevando esta semana? la que decíamos tenés desde tu cumpleaños el jueves hasta este, no sé, este conjunto de obras infernal Y la voy llevando, es como, la verdad que me acaban de hacer, es mi regalo de cumpleaños Es tu regalo Es el más grande, el que he involucrado más gente porque había varios que me debían regalos y le dije, bueno Dijiste, los meto acá Es que, vos sabés que comentábamos con la producción, este, antes de, hace un rato, antes de que vinieras de que es impresionante, porque si uno mira lo que es Radical Calderón es como una especie de homenaje a vos, este, teniendo 31 años es algo que a veces pasa con 60, ¿no? con el doble Sí ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es un poco, el ciclo es un poco de verdad, porque todo es verdad, un poco, bastante verdad pero es un poco en broma también, esta suerte de homenaje en vida, pero ni siquiera con la carrera suficiente quiero decir, probablemente tengo más en el futuro que en el pasado de lo que he hecho entonces ahí hay una serie de consideraciones tal vez el productor esperaba que yo me iba a morir este año y no le calculó mal las fechas o tal vez tenemos una sorpresa estos días No, no, no Pero sí que es algo muy lindo es decir, hay gente que capaz consigue esto en otra de la vida y está bueno también que lo hagas ahora, porque se dio ahora También en el teatro, mira, esto es fácilmente entendible vos en el teatro, en el cine es muy fácil para un autor hacer la retrospectiva la hace un cine sin llamarlo muestras cuatro películas de él, si tiene cuatro, no importa la música, los músicos presentan sus discos y cada vez que presentan sus discos nuevos o hacen, muestran canciones anteriores en el teatro es muy difícil porque tenés que remontar toda la obra entonces en realidad nosotros estamos celebrando yo digo nosotros porque si bien es Radical Calderón porque se inspira en el ciclo de Francia que se llamó así hay toda una serie de personas con las que vengo trabajando que hace tiempo que nos vemos y decimos ¿cuándo la vamos a hacer de nuevo? implica todo un esfuerzo y entonces o muchos espectadores que me dicen yo quiero volver a ver esta, yo quiero volver y claro, nosotros cuando las dejamos de hacer realmente las dejamos de hacer y las podemos ver en un vídeo No, es tocate una No, claro Entonces, digamos, esto tiene más ese olor digamos, más esa característica de poder volver a disfrutar de cosas que hicimos y que todavía queremos seguir disfrutando que es una suerte de homenaje así lo vivo yo Claro, claro, lógico Bien, bueno, se presentó el domingo pero hoy arrancan las obras ¿Cómo lo estás sintiendo vos en estos días? Me imagino que de ensayo en ensayo ¿Qué expectativas tenés de todo lo que va a pasar? También contarlo, me parece un poco a la gente ¿no? De qué se trata para que por ahí recién se entera Bueno, son una serie, son ocho obras y involucran a diferentes elencos nacionales y también de afuera Unas nacionales Sí, tenemos elencos brasileros y elencos francés que vienen a Montevideo Porque Radical Calderomo, vamos a decirlo ya sucedió en París el año pasado Claro, todo esto nace en función de un largo trabajo que empezamos a desarrollar con el Teatro Cacté d'Ibride, Francia con su directora de la Quim que empezó un día diciendo quiero traducir tus obras, ¿me dejás? Y yo dije, bueno, claro, ¿cómo no te voy a dejar? Tradujo cinco Tradujo cinco en la primera instancia Ahora ya tienen traducidas nueve obras Y un día me llamó y me dijo mira, vamos a hacer un taller para ver cómo nadie sabía si mis obras funcionaban en francés o qué, dijo, vamos a hacer, te traemos hacemos un taller internacional para actores profesionales que es un sistema que tienen allá Y así fuimos y el taller fue precioso y él me dijo, en esa instancia eso fue el 2012, me dijo bueno, mira, hagamos una presentación de tres obras tuyas acá traigamos una obra con el elenco que estés trabajando en Uruguay y además presentemos dos traducidas al francés con actores franceses además vamos a publicar tus obras además vamos a hacer unas charlas para mí era enorme me dijo, ¿qué te parece? Yo nunca hice eso en Uruguay Cuando lo hicimos nos empezó, Adrián que es Minut Adrián Minut es nuestro productor empezó a decir que estaría bien que nosotros hiciésemos algo de eso acá y ahí empieza digamos la necesidad de traer el ciclo radical Calderón que fue como se llamó en Francia a Montevideo Y así desembarca parte de aquel elenco francés también acá presentando obras de allá acá Así los invitamos y para mí esto es importante porque muchas veces yo me acuerdo y mira, incluso te puedo decir que estando en París me llamó el observador para sacar una nota y me llamaba mucho estando yo allá me llamaron del país sacar notas y las notas siempre son los titulares es Calderón en Francia el teatro uruguayo se estrena en París y yo siempre me preguntaba ¿qué se imaginará la gente? o ¿qué sabrá? si yo hago si estreno en un galpón o en un teatro al lado de la torre Es París Es París Entonces también esto tenía yo lo digo muchas veces primero es un teatro nosotros estamos en un teatro hermoso es realmente bello las condiciones de trabajo son totalmente diferentes allí vos tenés que firmar contratos de trabajo nosotros acá ensayamos ocho meses pero ensayamos ocho meses porque queremos porque nadie nos apura allá los contratos te hacen que los ensayos son un mes y medio y tenés que estrenar y el vestuario y la escenografía está antes porque para los ensayos tiene que estar es todo un sistema mucho más avanzado subvencionado pero también yo lo digo tiene una relación con el placer hasta por ahí no más porque yo por ejemplo acá yo ensayo con mis amigos entonces la gente yo le digo vos tenés que darte cuenta que yo ensayo con amigos durante ocho meses por supuesto que pasamos pasamos momentos de nervio y todo pero después son gente que yo quiero ver no elijo buenos o malos actores porque quiero trabajar elijo la gente que quiero ver durante ocho meses a la noche allá eso es otra cosa vos tenés que trabajar con los contratos que tenés en el tiempo determinado yo decía laburaba porque es la primera vez que ensayé diez horas por día acá vos trabajás y a la noche te vas a ensayar allá es el trabajo entonces yo empezaba a ensayar a las cuatro horas ya estaba agotado porque mi reloj biológico del teatro a las tres horas empieza a decaer y a las cuatro yo terminé y me faltaban seis horas de ensayo todavía te fuiste acostumbrando había que hacerse sí había que acostumbrarme tomaba té claro yo al principio tomaba café y después me di cuenta que llegaba a las diez de la noche así temblando pero bueno y también para nosotros es una oportunidad de que toda la gente que nos ha apoyado nos felicita a nosotros a muchos de nosotros cuando dicen que bueno lo que están haciendo en Francia es la oportunidad de que lo vean porque lo traemos tal cual ese es el esfuerzo que estamos haciendo vienen ayer terminamos el montaje y queda precioso en la Zabala pero es el montaje en francés con actores en francés con subtítulos en español para que se entienda es increíble pero también es para nosotros devolverlo un poco a Montevideo y a Uruguay lo que nos da porque en Complot que es la compañía a la que yo pertenezco todos decidimos seguir estando acá y crear acá porque adoramos el país que tenemos entonces también esto es devolver un poco de todas nuestras giras internacionales de nuestro trabajo acá es hacer un esfuerzo la compañía está haciendo un esfuerzo para traer esas obras en este caso la brasilera y la francesa es impresionante cuando uno mira tu carrera en 2004 viajás a España a empezar a especializarte un poco en dramaturgia a Madrid después más adelante vas a Barcelona después Londres bueno después esto en París parecía que hay como un salto fuerte ahí internacional porque supongo que cada viaje de esos son contactos para también llevar tu teatro a otras partes del mundo ¿no? sentís ese despegue más internacional a partir de esos años también ha sido como todo muy rápido no sé si vos te has ha sido muy rápido sí nosotros no sé yo digo nosotros porque siempre yo no me he sentido solo en esto por ejemplo Adrián Minuti que es productor no es un productor sino siempre estamos pensando juntos hacia dónde va la carrera y nosotros por ejemplo en determinado momento por ejemplo 2011 y 2012 no perdón 2012 y 2013 viajamos mucho mucho y yo le dije a Adrián en un momento él me entendió le dije a Adrián yo no quiero viajar tanto o sea realmente no te hacía feliz claro nuestro placer no está en pasarnos en hacer 19 ciudades ¿no? porque la gira siempre de la gira de teatro es mucho más complicada que una gira de música una gira hay que estar mucho tiempo ahí hay que el espectáculo cambia y a nosotros nos gusta mucho crear en Montevideo entonces le digo el despegue internacional este que vos decís tiene que ser de plataforma para que nosotros hagamos mejor teatro en Montevideo que es lo que nos gusta a nosotros nos gusta crear entonces por ejemplo esto que hacemos con Ibrí es porque nos retroalimenta Ibrí nos invita nosotros los invitamos y generamos una relación a largo plazo más que estar invitado en un festival internacional enorme a la que vas haces dos funciones no sabes ni cómo salió qué comenta la gente después entonces es realmente un ir y venir con Mariana Percovich con Sergio Blanco con Martín Tamuzú con todos ellos de qué queremos hacer nosotros sentimos ese despegue y sí sentimos que fue muy rápido pero también un objetivo tuyo era llevar el teatro afuera por ahí en otras notas lo has dicho ¿no? sí yo creo que la internacionalización le va a hacer muy bien a nuestro teatro a mí me gusta mucho el teatro que hacemos nosotros también y a mí me pasaba cuando nosotros empezamos a viajar con la muñequita fue la primera obra que viajábamos íbamos a festivales muy importantes nosotros éramos muchas veces lo que los críticos decían lo mejor del festival pero yo veía la grilla pobladas de obras a las que obras uruguayas podrían no solo competir sino ser mejores pasarle el tramo yo decía ¿por qué es que no logramos salir? ¿no es esto un asunto de ser mejores? yo decía si tenemos calidad ¿por qué nos quedamos? ¿y qué era? ¿un tema de cabeza? yo creo que hay varios temas generacional capaz hay varios temas porque la calidad está hace tiempo primero Uruguay había sufrido un corte en varios sentidos cultural ¿no? a los músicos les costó a la murga sale ahora ¿no? hay toda una recuperación del espacio de los puentes culturales que es muy reciente que es también muy reciente con ciertas personas ciertas generaciones pero eso no quita calidad a las generaciones anteriores que lo hay lo segundo es un cambio de actitud ¿no? yo incluso yo tengo pruritos es decir me da cosa llamarle radical Calderón pero si en París lo hacen si en París le ponen ese nombre porque yo tengo claro bueno ¿por qué? porque te viene el urugualterismo ese de como esa cosa y a mí me parece bien no es una falsa humildad hay cierta falsa humildad hay cierta hipocresía como ese pudor hay un pudor de ¿por qué yo me tengo que decir el mejor para venderme ¿no? que eso en otro lado hay que creérsela un poco justamente lo que estás diciendo vos porque si allá me ponen eso el uruguayo a veces tendría que creérsela un poco más para para venderse yo no sé si creérsela un poco más sino poner en un justo valor que a veces es superior al que él mismo cree los valores que tiene ¿no? y entonces nosotros siempre estamos tratando de no molestar de la cabeza para adelante y entonces vos ves yo lo digo mucho pero los argentinos son muy buenos pero los porteños nos pasan el trapo en pila de espada yo los veo y hablan de porque el teatro venden muy bien es increíble impresionante porque yo les creo yo veo un congreso internacional y aparece un argentino y empieza a decir porque el teatro ahora ya no se hace más esto y yo no estoy de acuerdo pero termina la charla y yo digo es que el teatro no va más para ese lado él acaba de determinar lo que es el teatro universal en una conversación si tienen ese arte los argentinos entonces hay algo de esto ¿no? que hay que aprender hay que encantar y hay que convencer un poco hay que decirle a la gente mira no somos los mejores no soy el mejor pero sin embargo valemos a la altura de otros claro y entonces es bueno capaz que en Uruguay yo se pasa diciendo no soy el mejor hay que dejar de decirlo que decir soy esto y lo llevo para algún lado o algo así sin duda sin duda capaz que también viene con generaciones más jóvenes también eso ¿no? bueno vos también ya sos sos bien joven y empezaste no hace tanto la muñequita es del 2000 ¿no? 2004 2004 2004 ah ahí está la empezaste capaz que a escribir por ahí no la había escrito antes la había escrito con 17 años la muñequita sí yo la veo ahora eso te iba a preguntar ¿qué te pasa cuando la ves ahora? están cumpliendo 10 años de hecho va a haber una una fiesta con este a propósito de esos 10 años de mi muñequita en esta semana ¿qué te pasa cuando ves para atrás? es raro ¿no? es raro nosotros la muñequita es una historia en donde teníamos todos 19, 20 años y hacíamos contábamos una historia terrible y la leíamos y no nos gustaba entonces dijimos mira ¿por qué no la hacemos divertida? y nos reímos y cada escena que no funcione la sacamos e inventamos algo eso terminó siendo la muñequita una serie de somos éramos 6 actores que nos reí jugábamos a hacer papito mamita el tío pero claro la gente iba al circular un viernes de noche un público en general y se encontraba con muchachos de 19, 20 años contando una historia terrible familiar ay despreocupado claro ahora 10 años después ya tenemos la edad de mamita y de papito ya son mamita y papito capaz que alguno muchos y entonces ahora tiene otra significancia nosotros ya la dejamos de hacer hace un tiempo la última función la hicimos hace dos años entonces este volver a hacerla tiene más de un reencuentro y de festejo con aquellos que quieren ver lo que era pero ya no es lo que era ya no te encontrás un grupo de 19 años y 20 riéndose de sus padres y de los tíos de las otras generaciones ahora jugamos siendo un poco la generación claro y se presenta en cuatro funciones nada más esta semana esta sí la muñequita tiene cuatro funciones en el sodre en la sala de la juventud cuando empiezan además arrancás fuerte en alrededor del 2000 2002 por ahí plena crisis también claro era otro era otro país siempre cuento que a mí me ayudó la crisis fue terrible para todos mi madre durante la crisis se fue a vivir a Estados Unidos porque no tenía trabajo y tu papá se quedó mi papá se quedó y nosotros nos quedamos con mi padre y mi padre insistía yo siempre ni te planteaste irte a Estados Unidos no porque estábamos con mi padre yo tenía todos mis amigos acá y en realidad estábamos intentando que mi madre consiguiera un trabajo porque mi madre tenía yo ahora puedo fallar en la edad pero tengo la idea de que tenía 44 años 45 y hace 6 años que no conseguía trabajo y mi madre tenía perspectiva de vivir 30 o 40 años más entonces teníamos familiares en Estados Unidos y mi madre se fue y cuando mi madre se va y yo quedo con mi padre se da toda la crisis vocacional mía de a qué me voy a dedicar si, si que además ahí tu padre jugó un papel un poco de averiguo pobre porque él me apoya mucho ahora pero en su momento en plena crisis a mí siempre me fue muy bien en el liceo en los estudios yo salvaba todos los exámenes y mi padre decía vos podés salvar todos los podés estudiar lo que quieras y te vas a dedicar al teatro estudia algo algo que te asegure un poco la carrera que te dé para comer y después hacer teatro paralelo yo no tengo problema yo decía no, yo quiero hacer solo teatro pero la crisis me ayudó porque yo me acuerdo que en ese yo le dije a mi padre algo por el estilo mira papá hoy me tomé un taxi y el taxi lo manejaba un abogado y no quería él ser taxista sin desmedro de los taxistas digo él había sido había estudiado para abogado entonces le digo mira yo no voy a estudiar 4, 5, 6 años algo para terminar no haciéndolo entonces yo voy a elegir de qué me voy a morir de hambre me voy a morir de hambre haciendo teatro no me voy a morir de hambre siendo abogado ay tu padre no tenía mucho para decir digamos nada de eso salió así no pero en su momento me ayudó a encontrar una excusa para dedicarme a lo que quería inmediatamente al año siguiente ya mi padre me apoyó y toda mi familia me apoyó inmediatamente yo incluso es notable porque no venís de una familia de artistas ni de actores mira mi madre solo había una abuela por ahí pianista mi madre esto en la inauguración yo sigo descubriendo cosas de mi familia mi madre vino y me dijo ¿ahora el domingo? el domingo me dijo te escuché en una nota que dijiste que tu abuela sí porque yo no conocía a mi abuela murió cuando mi madre era chica dice que tu abuela que solo que tu abuela era pianista y le dije sí es la única artista que tenemos no la madre de tu abuela pintaba y el padre de tu abuela o sea tu bisabuelo era compositor o sea es que se ve que por ahí hay una rama artística que yo desconozco totalmente retomaste fuerte mira vos y ahora tengo un primo que se está que Sebastián Calderón que se está también está escribiendo y dirigiendo teatro o sea que tal vez ahora se reabre toda una rama artística mira vos mira vos otro dato de tus primeros años que me llamó la atención es que en la escuela o no sé si en la lista también detestabas idioma español sí sí lo único yo siempre tuve buenas notas pero sistemáticamente yo tenía cinco y cuatro o sea bajas cuando venía el carnet bajas idioma español y literatura sistemáticamente y yo lo detestaba cuando hubo que seleccionar bachillerato yo dije o biológico o científico nunca humanístico nunca sin embargo si yo pienso fue ahí fue en una clase de literatura las primeras veces que yo hice una obra de teatro que agarré y la representé fueron mis primeros contactos pero yo detesté siempre tuve bajo idioma español escribía muy mal ¿cuándo hiciste el click? porque te das cuenta que te dedicaste a eso que aparentemente detestabas sin embargo lo disfrutas mucho fue el click un día ya había terminado el liceo yo estaba estudiando en el teatro circular y teníamos que presentarnos a teatro joven y no teníamos obra los que se presentaban a teatro joven siempre era así la crisis es qué obra hacemos y entonces yo tenía una idea y dije bueno yo la escribo pero yo no sé escribir pero la escribo y si nos gusta hacemos esas escenas para resumir la historia esa obra que había escrito que fue mi primera obra mi primera obra ganó el encuentro de teatro joven después ganó un concurso del teatro circular se hizo en el teatro circular y entonces ahí lo que uno dice es cualquiera dice bueno tal vez puedo escribir y vino otra ganó otro premio vino otra y durante mucho tiempo yo te diría yo me sentía un mentiroso o sea la gente me decía che Gabriel qué buenas obras y yo sí bueno se ve que no las leyeron las ven pero si las leen se dan cuenta de la falta pero no confiabas en vos era un tema de confianza entonces no era solo un tema de confianza es que yo sabía que la teatralidad de la obra era mayor que la escritura la escritura tiene todavía tiene muchos problemas mi escritura uno lee la obra y no es tan buena como cuando la ve lo que pasa en el teatro uno lo ve y dice qué buen texto pero lo escucho no lo leyó yo creo que mi responsabilidad y esto lo hacen muchos artistas es no negar lo que uno hace pero tener la responsabilidad simultáneamente de mejorar de estar a la altura de lo que los otros ven eso a veces ayuda mucho por eso yo he tenido personas fundamentales Mariana Percovich María Esther Burguenio o Martín Tamuzú que me han dicho cuando vos dudas mucho vos valés porque si en esos momentos son muy autocríticos también entonces sí muy autocríticos pero porque me han enseñado ellos que el valor que uno valga no está separado de que uno tenga grandes carencias o errores que es lo opuesto a esos críticos es un gran concepto que uno valga pero está separado de los errores y las carencias que es muy diferente por ejemplo que yo creo que son los críticos malos esos que cuando estás arrancando te dicen vuelva a su casa usted no sirve esos son devastadores para alguien que empieza que siempre hay que siempre hay pero son los que no sirven los que no sirven los que uno no tiene que escuchar no tiene que leer tiene que divertirse y ahí el teatro joven es cuando se da el nexo con una persona que ha sido muy inspiradora para vos que es Mariana Percovich ella fue jurado en teatro joven vos presentaste una obra ella le llamó mucho la atención en fin y a partir de ahí se da todo un vínculo donde vos hasta ibas a su casa yo iba la pesadeaba pobre ahora es amiga pero en ese momento ¿cómo te hiciste? ahora se admiran mutuamente aparte una diferencia de edad grande claro Mariana primero fue jurado de teatro joven y yo me animé ella me tienen esas cosas maravillosas que tienen algunos artistas que vos les mandás una obra y algunos no te la devuelven con razón porque no la pueden no tienen tiempo Mariana sin embargo me acuerdo que me mandó un mail con toda una devolución de mi muñequita diciéndome es una obra muy joven no sé qué está mal escrita no sé cuánto independientemente de que pudiese tener valor que al final la tiene pero ella era crítica y eso a mí me ayudaba porque tampoco te ayuda el que dice ay qué divino no me encantó y qué haces con eso entonces Mariana es muy dura cuando tiene que hacerlo eso a mí me servía mucho después ella permitía que yo le acercara a las obras y me decía esta está bien ya fue permeable también fue permeable y mientras hacía su carrera y dio dos o tres consejos a los que yo estaba o muy permeable a escuchar y ella también me los dio en su justo momento yo tengo la imagen de Mariana diciéndome si te vas a dedicar a esto cerrás un oído y levantás el otro y de esa confusión vivís qué quiere decir y eso es que lo que dicen de vos o lo que está de vos no tenés que escucharlo pero a su vez tenés que escucharlo y en esa confusión el artista trabaja porque el artista hace un arte para expresarse y entonces es muy importante lo que los demás opinan de tu arte pero vos no haces arte solo para que ellos opinen bien claro es un límite difícil es el límite del artista es en el que uno tiene que aprender a vivir en el que uno se escucha a sí mismo mientras se escucha a los demás vos dijiste en una entrevista en la revista mi privilegio es el de haber pasado por ámbitos de poder rápido como para valorizarlos en su justa medida y no estar toda una vida pretendiendo algo que tal vez no es tanto como un premio o el reconocimiento del público son cosas que están bárbaras pero duran menos que un café con leche tiene que ver con esto que estás diciendo también un poco del manejo entre el reconocimiento el ego la crítica que también te puede aniquilar claro sí yo siento que esto que me sucedió muy rápido también fue un aprendizaje rápido de esos espacios de gente que quiere mucho ser director de un teatro tener un Florencio tener una buena crítica y la verdad que está bárbaro claro que uno dice yo ya no lo necesito porque ya lo tuve es como soberbio pero en realidad no son tan disfrutables y los espacios disfrutables son los intentos de llegar a eso o los intentos de salirse de eso ¿qué quiero decir con esto? en que esos espacios de poder el espacio de poder quiero decir cuando uno concentra la mirada alguien se gana el Florencio mejor espectáculo del año más allá de que sea o no el mejor espectáculo del año lo que hay de repente es una mirada sobre tu trabajo y los espectadores van mucho tus compañeros empiezan a mirarte de otra manera y la verdad es que es un espacio muy incómodo para expresarse con libertad porque ahí la mirada ajena de repente toma mucha fuerza y se desequilibra y vos ya no podés opinar con libertad entonces cuando vos no estás en esos espacios yo siento que trabajo con mayor libertad haberlos transitado o haberlos tenido te lo significan también y me libera y me libera sin sacarles valor porque yo creo que son valiosísimos me ha liberado de querer tenerlos y es una suerte que tuve yo creo que hay muchas cosas yo no niego el talento de la gente que ha trabajado conmigo y el mío propio pero también hay una suerte hay una cuota de suerte en esas cosas de haberlas tenido de saberlas valorar no como un logro sino como una liberación ¿qué es lo que busca? yo creo que es lo que buscamos los artistas esos espacios donde podamos crear la creatividad es la liberación de las trancas necesito espacios que me liberen que no me digan che Gabriel tenés que hacer esto hay que hacerlo Radical Calderón tiene algo de esto ¿qué es Radical? lo que quisimos y ahora salimos y lo difundimos y la gente repite porque nosotros quisimos hacer esto y por supuesto que van a criticar o que van a decir me gusta esta no me gusta la otra para eso lo hacemos pero tiene como un espacio de honestidad desde donde nos paramos y esa regulación interna tuya de esto mismo de lo que estás hablando ¿lo hacés solo? ¿lo hacés también con los integrantes de Complot de tu compañía? ¿con quién? porque supongo que es una regulación que en donde otro humano te debe ayudar no sé si es una terapia o un colega sí, tiene mucho de... porque les debe pasar a todos también a todos o sea, crear con libertad pero también en la medida que tú exponés tu creación hay un juicio que quieras que no te condiciona siempre ¿cómo te regulás? te comento algunas incidencias porque sé que o Mariana o Sergio no van a tener problemas que los contemos Complot que es una compañía es básicamente eso es compañía que nos hacemos porque nosotros no tenemos sala no tenemos teatro no tenemos una oficina no, no tenemos solo nos hacemos compañía y creemos que es muy importante por ejemplo Mariana el año pasado o el año anterior había empezado con la idea de que ella estaba acá que se sentía un poco agotada que no tenía ideas nuevas y estaba haciendo que es lógico que no pase a todo el mundo que no pase pero entonces estaba ensayando yo ahora no recuerdo si me puedo equivocar si Proyecto Feliz Berto o una de las obras anteriores creo no estaba ensayando una obra con la Comedia Nacional Cuartito Azul que ganó un premio también Florencio por ello y le fue muy bien de gente y nosotros íbamos y Mariana estaba en esta crisis y nos manda mail él dice porque creo que todas las ideas que digo yo las dije hace 10 años y voy y veo y me parecía brutal lo que estaba haciendo entonces nos separamos y dije Mariana estás en una crisis ves solo el lado malo seguí para adelante porque está muy bien todo lo que estás haciendo y Mariana después lo veía con el tiempo y decía qué importante fue eso para nosotros lo importante de la compañía que alguien con honestidad nos diga sí, mirá porque Mariana o a veces también nos decimos sí, mirá esto no o sea, realmente acabo esto tenés que agarrarlo para otro lado o Sergio Sergio Blanco hace 14 años que no estrenaba en Uruguay 14 años él vivió en París y entonces sus obras se habían hecho pero él no había estrenado acá y en complot dijimos mirá no tenemos nada pero vamos a hacer todo para que vos estrenes otra vez acá y estrenó Tebas Land y le empezó a ir bien y ahora está en festivales internacionales digo que todos esos pueden ser o no señales de que fue bien pero nosotros es una confirmación de qué importante era que Sergio volviera a estrenar en Montevideo y que nosotros diésemos lo poco que tenemos pero lo liberamos ese apoyo como estás diciendo vos y entonces sí yo te diría que es muy poco personal y es una confianza grande en la compañía que tenemos que sabemos que que podemos fallarle pero que vamos a tratar de ayudar al otro a que su creación sea mejor que eso es lo que nosotros queríamos de una compañía por ejemplo Martín, Ramiro Sergio, Mariana todos estrenan fuera de la compañía no todo lo que hacen es complot hacen algo con complot cuando les ayuda cuando complot les sirve 10 años está cumpliendo ahora estamos cumpliendo 10 años complot también que es un invento que es nosotros ahora hay unas compañías en Colombia es una marca también y es un apoyo y todo esto que estás diciendo claro pero al final del día es un invento que nosotros hicimos para trabajar mejor y estuvieron bien a la luz de los hechos el teatro no sirve yo creo nosotros ni siquiera queremos evangelizar con eso de que es bueno que hay otros teatros que deberían hacer no, cada teatro encuentra su mejor forma nosotros encontramos esta y nos ha ayudado mucho porque además era el desafío de tener una compañía que respetara las independencias creativas de cada uno de ellos que son muy fuertes claro no hay todos o sea vos ves una obra de Martín y si bien es arriesgada y todo tal vez no tiene relación estética con una obra mía o una relación de discurso con una obra de Mariana no la tiene sin embargo nosotros creemos que es importante que el otro siga haciendo arte claro y ese es el punto común José Enriquez y Gabriel ¿cómo sos como director? ¿cómo es esto de de manejar a la gente? de confiar porque en última instancia supongo que es un acto de confianza donde tu trabajo se ve reflejado en lo que va a ser otro en el momento en que el espectáculo tiene lugar te gasta mucho también sí, desgasta porque toda la responsabilidad a mí me desgasta yo no sé si a otros directores a mí me desgasta yo siempre siento cuando soy director la responsabilidad de todo el espectáculo es mía más allá de que yo no no dirijo con la idea clara entonces no es que yo les digo a todos lo que tienen que hacer pero yo siento que la responsabilidad de llegar a un final sí es mía la responsabilidad de estrenar de que las cosas tengan tiempo que los actores trabajen cómodamente esa es mi responsabilidad y es una carga grande entonces por el otro lado yo trato de hacer todo el trabajo lo más feliz posible porque es un trabajo que hacemos en nuestros ratos libres la mayoría de las personas con las que trabajamos le roban tiempo a su familia a sus hijos a su pareja entonces hay que hacer valer eso yo no he encontrado una obra una idea que supere que diga bueno voy a hacer voy a dedicarle ocho meses a esto porque voy a decir tal idea la verdad que por lo único que lo haces es por encontrarte con un grupo de gente a la que crees valiosa y eso es lo que yo trato que suceda en los ensayos después hay varias ideas que a mí siempre me guían yo creo que como trabajo con siempre con los trabajos con los artistas que trabajo hay una gran cuota de confianza y cuando hay confianza yo no temo decir lo que para mí tiene que ser el espectáculo y con esto no pretendo que el espectáculo sea eso pero yo le digo miren yo pienso que hay que ir para acá ahora discutamos si alguien tiene otra idea y vamos a ver qué es pero entonces la dirección se transforma en no callarse no dejar de ser honesto no manipular para llegar a un espacio que uno quiere yo no veo la dirección como es la dirección es un espacio de responsabilidad en donde hay que orquestar mundos creativos de gente que dijo bueno vamos a hacer una obra juntos sobre tal tema pero qué quiere decir en la cabeza de cada uno la ópera de tres centavos o qué significa Brecht lo digo porque yo nunca dirijo y Brecht pero entonces qué significa eso es algo que es muy difícil es entrañar incluso hablando entonces hay que hacerlo hay que ensayar y eso a mí me apasiona me apasiona me apasiona mucho ver trabajar con actores más que con personajes yo lo digo mucho la gente no va a ver al teatro a Hamlet la gente va a ver a un actor haciendo de Hamlet que es mucho más divertido porque quién conoce a Hamlet nadie quién dice yo hablé con Hamlet una vez quién lo conoció no hay entonces lo que queremos ver es a César Troncoso haciendo de Hamlet eso es interesante porque a César sí lo conozco y sabemos que el otro personaje es un peso esto es lo que la gente Bartís lo dice mucho que es un director la gente dice la gente va al teatro va a ver actores a actuar muchas veces no lo sabe piensa que va a ver Hamlet que va a ver y lo que va a ver son actores a actuar y cuando le gusta le gusta porque los actores actuaron ¿qué es esto? diría porque bueno y qué es actuar bueno es lo que todos tratamos de agarrar con diferentes mecanismos o métodos tratamos de que suceda de que de repente más allá de que hablemos de la libertad la dictadura la guerra lo que sea lo que tratamos es que ahí suceda un momento de actuación real que cuando el espectador se enfrenta a un metro dos metros o diez depende del teatro tiene un momento de teatro de verdad lo siente yo no sé mucho de teatro te dicen pero qué fuerte eso ahí sí sucedió y es lo mismo que nos pasa a nosotros a nosotros nos pasa exactamente lo mismo leímos un poco dos libros más pero nos pasa exactamente lo mismo dos no justamente porque ahí quería ir cómo es esto desde aquel joven que detestaba español, literatura a la biblioteca que tenés de dos mil libros sí ahora más lo que pasa es que yo tengo más de dos mil libros contame un poco ese capítulo porque es impresionante también cómo armaste aquello has dicho por ahí que te compras todos los meses diez, quince libros sí sí fue también lo he contado tiene responsabilidad en dos personas directamente indirectamente yo creo en mi familia porque las bibliotecas eran yo me acuerdo por ejemplo yo siempre que estaba enfermo durante chico tuve mucha asma y mucha congestión y iba a la casa de mi abuela y mi abuela tenía esas camas que atrás tenía una biblioteca toda y yo recuerdo de leer muchos libros de agarrar ahí sí me acuerdo que la república tenía una publicación de misterio y de cosas y yo me leía leí por primera vez leí Lovecraft ahí por ejemplo pero son cosas que recuerdo ahora en su momento no creía que eran importantes los momentos que yo siento desinveronazo es decir no leía y pasé a leer se relacionan con una crítica muy importante investigadora de este país que es María Esther Burguenio y con Mariana Percovich ¿te dijeron qué? en una de las en una de las visitas esas que yo le hacía de pesado a Mariana Percovich Mariana me recibió 20 años sí, tendría 19, 18 voy y Mariana me recibe en un apartamento muy chiquito que tenía y decía bueno ella me estaba recomendando que yo me presentara a una beca que al final me presenté y fui Carolina no, la Royal Court la de Londres y entonces me estaba diciendo tenés que presentarte a esa beca etcétera y me recibió 10 minutos y me dijo ahora te tenés que ir porque tengo que estudiar y le dije ay, ¿qué estás estudiando? me dice es que voy a estrenar un espectáculo ah, ¿y estudiás para el espectáculo? y me dice sí, sí empezó, puso libros así, era yocasta y dice estoy leyendo esto para preparar mis ensayos yo no podía creer que alguien estudiara para preparar un ensayo son cosas que ahora parecen muy obvias incluso para los estudiantes de teatro que dicen ¿cómo no voy a leer? en su momento para mí fue un cimbronazo dije pa, tengo que leer para hacer teatro y después ya en la carrera no venía leyendo mucho yo ahí venía leyendo mucho teatro pero miraba mucha más tele me acuerdo que una vez en una charla en la escuela de espectadores hablando sobre Tinelli y yo haciéndome un poco en vivo diciendo porque viendo Tinelli uno aprende mucho y entonces decía por esto por pin por pan no sé cuánto y me aplaudía entonces bien y María Esther me agarró al final de la charla me separó a un lado y me dice mira dejás de ver Tinelli y empezá a leer un poco porque tus obras tienen este problema este problema este problema yo hice clase y fui y ahí sí fue un momento que yo fui y me compré las cosas que ella me había dicho fui y empecé y ahí empecé a leer y ahí empezó una cosa que Dolina dice una cosa que me gusta mucho dice el camino del conocimiento para bien y para mal es un camino de ida dice una vez que yo sé no puedo dejar de saber muchos sufrimos porque nos gustaría no saber dice cuando me enteré que mi novia me engañó dice yo la puedo perdonar pero el problema es que no puedo dejar de saber este es el tema dice por eso dice que a los listos les cuesta mucho ser tontos pueden hacer de tontos listamente pero les cuesta no decir lo que saben y yo reconozco eso en mi camino de la lectura yo ahí empecé un camino del que a mí me cuesta volver yo ni siquiera digo que sea bárbaro yo lo recomiendo porque lo disfruto mucho pero yo no me jacto de leer tanto es un camino del que yo no puedo zafar amo leer he descubierto la libertad de la lectura puedo hablar sobre libros muchísimo he aprendido a aburrirme con libros pero he aprendido a conquistar con libros he aprendido a dar clase de teatro con libros y no sé es un mundo y saberlo ahí en mi biblioteca en casa porque uno podría decir pero ahora tenés la computadora que te abre mundos sí pero la computadora siempre es para mí no es la diferencia con el libro yo el libro agarro un libro y es un marco en el que me marco y de ahí no salgo a no ser que cierre el libro pero una vez que empecé en la computadora vos siempre lees y te vas lees mucho eso es verdad pero te vas te vas es casi un surfeando en la superficie de la lectura ¿no? ¿quién se lee Platón en la computadora? nadie pero sin embargo por eso mucha gente quiere el libro piensa que le cuesta leer en la pantalla lo que le cuesta es el marco de concentración el libro te da el sostén ahí está no te va a llevar a otra página y sos de sentarte en tu biblioteca bueno tenés libros en todos lados en tu casa el libro de mesa de luz el libro de acá de allá de mochila sos de tal rato te tirás ahí en algún sillón en la biblioteca o si trato de que no haya rutinas porque todo eso me asusta mucho yo me agarro en un momento y digo voy a leer algo algo que si ha cambiado mucho por ejemplo que cuando voy a escribir lo primero que hago es pensar que libros me voy a comprar para alimentar la escritura entonces yo ahora estoy escribiendo una obra aquello de Mariana digamos si que era con ensayo lo mío es con la escritura yo ahora voy a escribir una obra que va a trabajar sobre el duelo pero el Teatro Nacional Palestino ¿no? estás escribiendo ¿es esa a la que te referías? estoy por invitación del Teatro Cartier de Ibris estoy escribiendo una obra para el Teatro Nacional Palestino para el año que viene ¿el año que viene estrenas allá entonces? sí yo creo que no voy a ir yo fui este año y para mí fue una experiencia muy fuerte comentaste por ahí a ver decime por lo menos dos palabras de eso no sé es que yo todavía no puedo decirlo todavía no sé lo que pasó ¿una experiencia espiritual? emocional 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 yo le sacaría lo espiritual fue fuerte para mí ni siquiera yo yo estuve cinco días antes o sea me fui cinco días antes de comenzar a todo el conflicto nuevamente pero todo esto de estar en un conflicto que implica personas que vos querés de los dos lados que es muy es muy antiguo es muy profundo es muy enervado es muy doloroso cuando lo ves ahí es muy doloroso ¿no? cuando vos ves como unos y otros se tratan mutuamente y yo te diría que no vi ni siquiera un golpe y sin embargo me fui de ese lugar muy aplastado muy golpeado y yo pensé que no iba a poder escribir nada y ahora voy a escribir una obra ya veré bien los temas los estoy definiendo pero creo que el tema va a ser el duelo el duelo como dolor después de la muerte pero además el duelo como enfrentamiento de argumentos hay en algunos yo creo que hay algunas discusiones en donde la discusión tiene más fuerza que el resultado ¿no? acá puede haber yo te pondría el ejemplo ¿te acordás? ¿quién se acuerda quién tiene razón? ¿cuál es el resultado de la discusión entre Mikelini y Guardaverri? lo que todos recordamos fue la discusión tan fuerte y ahí lo que a veces esto pasa mucho en la vida real nos damos cuenta a veces las discusiones nos marcan más el comportamiento posterior que la razón yo tenía un amigo por ejemplo que cada vez que me peleaba con él yo sentía que tenía razón pero no me importaba nada porque yo terminaba enojado entonces me decían no quiero hablar contigo porque terminás tenés razón pero yo lo que quiero es estar bien entonces a veces no siempre la razón es lo que vale o sea que estás estoy investigando un poco porque justamente con ese conflicto la razón es algo que se escapa todo el tiempo fuerte súper fuerte bueno te agradezco un montón este rato por acá hoy entonces es US en a las 8 de la noche en la Zabala Muniz con tu dirección obviamente posteriormente OR con la dirección del francés Hakim Adela Kim ahí está muy bien bueno y la grilla es intensa también estrena hoy Cassandra en Periscopio hay Cassandra en Periscopio con Roxana Blanco con Roxana Blanco haciendo un monólogo que escribió que en realidad está escrito por Sergio Blanco y hoy también me mandó a decir Sergio Blanco hoy también se hace en La Habana porque hay varias Cassandras en el mundo son monólogos se ha hecho en Grecia en Madrid en Argentina y hoy estrenamos nosotros y también reestrena en La Habana y nombro hay un montón más está fácilmente encontrable en internet pero mi muñequita 7 y 8 que es viernes y sábado viernes y sábado a 20.30 y 22.30 en en la Hugo Valso sí para que sepan nada más las entradas en venta en Red UTS en Red UTS en Boletería del Solís y en Boletería del Sodre y solo en el Sodre se puede comprar un abono para todos los espectáculos que es muy conveniente es mucho más barato que es como comprarse 4 o 5 entradas uno puede acceder a las 8 o 9 horas ahí va ahí va perfecto muy bien sí y hay fiesta también el fiesta el sábado de noche en Periscopio se acercan hasta ahí a las 11 12 de la noche va a haber DJ los que quieran festejar o ese también el mito de las fiestas de teatro yo una vez fui a una fiesta bueno el sábado de noche en Periscopio hay una fiesta de teatro bien semana completita muchas gracias gracias yo te puedo decir que estando en París me llamó el observador para sacar una nota y me llamaba mucho estando yo allá me llamaron del país sacar notas y las notas siempre son los titulares es Calderón en Francia el teatro uruguayo se estrena en París y yo siempre me preguntaba ¿qué se imaginará la gente de esto? ¿o qué sabrá si yo hago si estreno en un galpón o en un teatro al lado de la torre de Periscopio? es París es París entonces también esto tenía yo lo digo muchas veces primero es un teatro nosotros estamos en un teatro hermoso es realmente bello las condiciones de trabajo son totalmente diferentes allí vos tenés que firmar contratos de trabajo nosotros acá ensayamos 8 meses pero ensayamos 8 meses porque queremos porque nadie nos apura allá los contratos te hacen que los ensayos son un mes y medio y tenés que estrenar y el vestuario y la escenografía está antes porque para los ensayos tiene que estar es todo un sistema mucho más avanzado subvencionado claro pero pero también yo lo digo tiene una relación con el placer hasta por ahí no más porque yo por ejemplo acá yo ensayo con mis amigos entonces la gente yo le digo vos tenés que darte cuenta que yo ensayo con amigos durante 8 meses por supuesto que pasamos pasamos momentos de nervio y todo pero después son gente que yo quiero ver no elijo buenos o malos actores porque quiero elijo la gente que quiero ver durante 8 meses a la noche allá eso es otra cosa vos tenés que trabajar con los contratos que tenés en el tiempo determinado yo decía laburaba porque es la primera vez que ensayé 10 horas por día yo acá vos trabajás y a la noche lucran a diferentes elencos nacionales y también de afuera de afuera tenemos elencos brasileros y elencos francés que vienen a Montevideo porque Radical Calderomo vamos a decirlo ya sucedió en París el año pasado claro todo esto nace en función de un largo trabajo que empezamos a desarrollar con el Teatro Cartier d'Hibri de Francia con su directora de la Quim que empezó un día diciendo quiero traducir tus obras me dejás y yo dije bueno claro cómo no te voy a dejar tradujo 5 tradujo 5 en la primera instancia ahora ya tienen traducidas 9 obras y un día me llamó y me dijo mira vamos a hacer un taller para ver cómo nadie sabía si mis obras funcionaban en francés o qué dijo vamos te traemos hacemos un taller internacional para actores profesionales que es un sistema que tienen allá y así fuimos y el taller fue precioso y él me dijo en esa instancia eso fue el 2012 me dijo bueno mira hagamos una presentación de 3 obras tuyas acá traigamos una obra con el elenco que estés trabajando en Uruguay y además presentemos 2 traducidas al francés con actores franceses además vamos a publicar tus obras además vamos a hacer unas charlas para mí era enorme me dijo ¿qué te parece? yo nunca hice eso en Uruguay cuando lo hicimos nos empezó Adrián que es Minut Adrián Minut es nuestro productor empezó a decir que estaría bien que nosotros hiciésemos algo de eso acá y ahí empieza digamos la necesidad de traer el ciclo Radical Calderón que fue como se llamó en Francia a Montevideo y así desembarca parte de aquel elenco francés también acá presentando obras de allá acá así los invitamos le dijimos para mí esto es importante porque muchas veces yo me acuerdo y mirá en Cluché te vas a ensayar allá es el trabajo entonces yo empezaba a ensayar a las 4 horas ya estaba agotado porque mi reloj biológico del teatro a las 3 horas empieza a decaer y a las 4 yo terminé y me faltaban 6 horas de ensayo todavía te fuiste acostumbrando había que hacer sí había que acostumbrarme tomaba té claro el café yo al principio tomaba café y después me di cuenta que llegaba a las 10 de la noche así temblando pero bueno y también para nosotros es una oportunidad de que toda la gente que nos ha apoyado nos felicita a nosotros a muchos de nosotros cuando dicen que bueno lo que están haciendo en Francia es la oportunidad de que lo vean porque lo traemos tal cual ese es el esfuerzo que estamos haciendo vienen ayer terminamos el montaje y queda precioso en la Zabala pero es el montaje en francés con actores en francés con subtítulos en español para que se entienda es increíble pero también es para nosotros devolverlo un poco a Montevideo y a Uruguay lo que nos da porque en Complot que es la compañía a la que yo pertenezco todos decidimos seguir estando acá y crear acá porque adoramos el país que tenemos entonces también esto es devolver un poco de todas nuestras giras internacionales de nuestro trabajo acá es hacer un esfuerzo la compañía está haciendo un esfuerzo para traer esas obras en este caso la brasilera y la francesa es impresionante cuando uno mira tu carrera en 2004 viajás a España a empezar a especializarte un poco en dramaturgia a Madrid después más adelante vas a Barcelona después Londres bueno después esto en París parecía que hay como un salto fuerte ahí internacional porque supongo que cada viaje dramaturgo actor director actual director del Instituto Nacional de Artes Escénicas un hombre que con apenas 31 años ha escrito unas 20 obras de teatro varias de ellas premiadas sus obras han sido presentadas en Argentina Brasil Panamá Perú España Francia y México sus textos han sido traducidos al francés alemán inglés y portugués y que está presentando esta semana el ciclo radical Calderón ocho obras cinco de ellas de su autoría hasta el próximo domingo nueve en Montevideo una semana intensa ¿cómo estás? bienvenido bien muchas gracias por favor por favor ¿cómo estás llevando esta semana la que decíamos tenés desde tu cumpleaños el jueves hasta este no sé este conjunto de obras infernal y la voy llevando es como la verdad que me acaban de hacer es mi regalo de cumpleaños es tu regalo es el más grande el que he involucrado más gente porque había varios que me debían regalos y le dije bueno dijiste los meto acá es que vos sabés que comentábamos con la producción antes de hace un rato antes de que vinieras de que es impresionante porque si uno mira lo que es radical Calderón es como una especie de homenaje a vos teniendo 31 años algo que a veces pasa con 60 ¿no? con el doble ¿cómo lo ves vos? yo creo que es un poco el ciclo es un poco de verdad porque todo es verdad un poco bastante verdad pero es un poco en broma también esta suerte de homenaje en vida pero ni siquiera con la carrera suficiente quiero decir probablemente tengo más en el futuro que en el pasado de lo que he hecho entonces ahí hay una serie de consideraciones tal vez el productor esperaba que yo me iba a morir este año y no le calculó mal las fechas o tal vez tenemos una sorpresa estos días y levanta pero pero sí que es algo muy lindo es decir hay gente que capaz consigue esto en otra de la vida y está bueno también que lo hagas ahora porque se dio ahora también en el teatro mira esto es fácilmente entendible vos en el teatro en el cine es muy fácil para un autor hacer la retrospectiva la hace un cine sin llamarlo muestras cuatro películas de él si tiene cuatro no importa la música los músicos presentan sus discos y cada vez que presentan sus discos nuevos muestran canciones anteriores en el teatro es muy difícil porque tenés que remontar toda la obra entonces en realidad nosotros estamos celebrando yo digo nosotros porque si bien es radical Calderón porque se inspira en el ciclo de Francia que se llamó así hay toda una serie de personas con la que vengo trabajando que hace tiempo que nos vemos y decimos ¿cuándo la vamos a hacer de nuevo? implica todo un esfuerzo entonces o muchos espectadores que me dicen yo quiero volver a ver esta yo quiero volver y claro nosotros cuando las dejamos de hacer realmente las dejamos de hacer y las podés ver en un video no es tocate una no claro entonces digamos esto tiene más más ese olor digamos más esa característica de poder volver a disfrutar de cosas que hicimos y que todavía queremos seguir disfrutando que es una suerte de homenaje así lo vivo yo claro claro lógico bien bueno se presentó el domingo pero hoy arrancan arrancan las obras este ¿cómo lo estás sintiendo vos en estos días? me imagino que de ensayo en ensayo ¿qué expectativas tenés de todo lo que va a pasar? también contarlo me parece un poco a la gente ¿no? de qué se trata para que por ahí recién se entiera bueno son una serie son ocho obras y involucradas